Si quieres la verdad, pero no pueden afrontar En la mitad de lo que no todos pueden acertar En la pequeña cosa que ya van a herirar Obviene la finalidad, pero si quieres el malo que quieres Si quieres la verdad, si quieres la verdad, si quieres la verdad Si quieres buscar la verdad, buscar la verdad Busca la verdad Busca la verdad No quieres No quieres No quieres Busca la verdad Busca la verdad ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡No me estamos, pero no fuera de la censad! ¡Vamos! ¡Vamos!